Como quisiera volver a ese día otra vez Donde por primera vez me miraste y te miré Darte todo lo que siento, amarte hasta los huesos Solo quiero que me escuches No te olvides del día cuando nos conocimos Cuando te hablé y me hablaste, bien nos caímos No olvides aquel momento donde nos hablamos Y como poco a poco fue que nos complementamos No te olvides de las cosas que me hacen reír De todas las locuras que hiciste junto a mí No te olvides de los días donde triste estaba Pero tú llegabas con tu amor y me sanabas No olvides nuestras peleas y reconciliaciones No olvides que solíamos oír nuestras canciones No te olvides de mis celos ni de mi orgullo Pero también no te olvides de los tuyos Yo olvido la primera vez que un te amo me dijiste Porque desde entonces supe que el amor existe Que feliz me hiciste fue la magia que sentí Que al ver tus lindos ojos más me enamoré de ti Que el cielo se caiga y las nubes provoquen un diluvio Por favor No te olvides de ese primer beso De todas esas cartas de amor No olvides de ese primer beso no olvides de mi orgullo No olvides de mi orgullo Que te he tocado para que no te olvides de mi Yo miro las estrellas y cuando voltees a verlas Mi reflejo ves en ellas Para que no te olvides de mi Y al respirar sentirás algo fresco y natural Mi aroma recordarás No olvides de mi orgullo 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 Se caiga y las nubes provoquen un diluvio Se caiga y las nubes provoquen un diluvio Por favor No te olvides de ese primer beso De todas esas cartas de amor No olvides de mi orgullo No olvides de mi orgullo No olvides de mi orgullo